La contaminación, uso de fertilizantes, pérdida de agua y especies acuáticas afecta los sitios Ransar de Jalisco, al tiempo que puede afectar la permanencia de las aves migratorias, coinciden investigadores de la Universidad de Guadalajara y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Al dar a conocer las actividades del IX Festival de las Aves Migratorias del Occidente de México, el supervisor de proyectos de la Dux Unlight de México, Antonio Cantú, se refirió a la Laguna de Sayula, donde se tiene un listado de 160 especies. Las principales amenazas son cuestiones de saneamiento. En la Laguna de Sayula, bueno, forma parte de una cuenca cerrada, todo desde Cuenca Alta Media va a dar finalmente a la Laguna de Sayula y una de las principales amenazas precisamente es que el agua que llega a la laguna no está tratada o bien acarrea muchos sedimentos por toda la deforestación que ha ocurrido en Cuenca Media y Alta. Por otro lado, ahorita tenemos el dato que solo existe una planta tratadora de aguas residuales en toda la cuenca, que es la de Amacueca, que es la única que está corriendo. La Laguna de Sayula es un ejemplo de lo que sucede con los ecosistemas de la entidad. Con el festival se busca gestionar e implementar acciones de planificación, manejo y conservación de los sitios Ramsar, continentales y costeros ubicados en la entidad. Del 1 al 9 de diciembre, en 13 municipios se lleva a cabo el Festival de las Aves. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.